Cracks, no compréis este teclado y mira que está guapísimo, fijaos que colores, que iluminación, para gaming va brutal, fijaos el feeling, las keycaps PBT Double Shoot blancas están super guapas, para gaming es brutal, el sonido de las teclas es super super guapo, pero tiene dos pequeños problemillas en mi opinión, uno la tecla de espacio que tiene un sonido muy muy raro, no sé si es por los estabilizadores o por qué, pero fijaos No sé, es algo muy raro y la tecla de intro ya es que ni os digo, es horrible el sonido que tiene